No va a ser una presentación muy larga, digamos de una parte técnica, digamos, desde el punto de vista de la migración matemática y después de un plato más unos minutos para comentar ya que el objetivo es, digamos, tejer redes alrededor de la transdisciplina, qué es lo que puede ofrecer el departamento de matemáticas, particularmente las áreas que tienen que ver con la vinculación y la aplicación y circulación de la matemática. Entonces preparé una presentación muy corta que se refiere a cómo modelar el movimiento de tres cuerpos. Esos tres cuerpos pueden ser la Tierra, la Luna y un satélite, por ejemplo, puede ser el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces debemos partir de un modelo, ese modelo posteriormente se va incorporando mayores detalles. Entonces, con una primera aproximación no debe tener un modelo para el movimiento de los objetos celestes, para después poderlos controlar. Eso, digamos, estamos en la base de lo que llamaríamos la mecánica celeste. El programa de Richard es muy corto, voy a hablarles del modelo clásico que se utiliza en las simulaciones espaciales para colocar satélites, particularmente lo que se llama el problema restringido de los tres cuerpos. Les voy a comentar un poco cómo se describe el movimiento en términos muy globales. Les voy a hablar de lo que se llaman los puntos de equilibrio de origen y lagrán que son los que se utilizan en la práctica para colocar satélites en situaciones estratégicas. Por ejemplo, la medición SOHO europea logró colocar un satélite en uno de esos puntos de equilibrio con el control. Entonces, es importante entender la dinámica, la estabilidad, particularmente de esos puntos estratégicos. Entonces, permítanme hablarles en términos muy generales, va a ser muy poco técnico, cómo describir el movimiento de tres cuerpos. En el problema restringido de los tres cuerpos uno supone que hay dos cuerpos que siguen en una órbita kepleriana, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Ahora son los cuerpos más masivos y el satélite es una partícula que prácticamente tiene masa tan pequeña que no interacciona, no atrae, entre comillas, a los otros cuerpos. Por eso se llama el problema restringido de los tres cuerpos, porque uno de ellos se supone que tiene masa cero. Entonces, si los dos cuerpos siguen con las keplerianas, estos cuerpos, yo voy a llamar los enumeros, uno puede montarse en un sistema de referencia donde los podamos ver fijos. Entonces, en este modelo se utiliza este sistema de referencia rotatorio y la intención es describir desde el sistema rotatorio el movimiento de cualquier objeto celeste, por ejemplo, un satélite. Entonces, imagínense en ese modelo que la Luna siempre la vemos en una dirección. Entonces, en ese sistema de referencia la Tierra y la Luna están siempre en puntos fijos y la intención es describir el movimiento de un satélite, por ejemplo. Por supuesto, este es un problema que vive en el espacio, pues es el espacio dimensional, entonces uno escribe las leyes de Newton, aquí no hay nada de relatividad, son ecuaciones clásicas, la segunda ley de Newton y la ley de atracción gravitacional que todos los alumnos de mecánica lo conocen. Entonces, uno escribe las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones se escriben con lo que llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que tiene una dimensión muy alta. Si uno hace la cuenta del número de variables que necesita para resolver este sistema de ecuaciones, acaba uno con muchísimas variables. Y muchísimas variables significa más de 3, más de 4, inclusive con las computadoras más potentes hacer simulaciones en un espacio tan grande, un espacio fase tan grande. Es muy complicado. Entonces, uno escribe las ecuaciones en términos de coordenadas, que es lo que está descrito aquí. No voy a entrar en muchos detalles, no vamos a hablar realmente de partes técnicas, sino simplemente quiero que ustedes conozcan cómo se hace la modelación en términos relativamente sencillos. Una primera aproximación para intentar localizar regiones que sean accesibles para colocar satélites, para diseñar trayectorias de un punto a otro, es entender lo que sucede con los niveles de energía. Todo el mundo sabe que en un sistema mecánico la energía se conserva. Entonces, la energía, cuando la fijamos, eso depende de las condiciones iniciales. Eso describe una región en el espacio fase, en el espacio donde viven las ecuaciones diferenciales, y eso en el espacio físico delimita regiones donde es posible el movimiento, por ejemplo, para un cierto valor de la energía, el movimiento solamente es posible, por ejemplo, alrededor de uno de los primarios, que puede ser la Tierra o la Luna, o puede haber soluciones fuera de un disco de tamaño que se puede calcular. Y entonces lo primero que uno intenta hacer es, bueno, cuáles son las regiones accesibles para poder colocar objetos en ese espacio que uno desea. Entonces, hay un estudio ya muy conocido de esas regiones que se llaman las regiones de Higgs y permite tener una primera idea de dónde es posible el movimiento, dónde es posible el diseño de trayectores. Dejame hablarles de las configuraciones de Higgs, pero las configuraciones de Higgs significan, en ese sistema de referencia, dónde puedo colocar un objeto que se quede quieto todo el tiempo. Ustedes se imaginarán que eso es importante si uno quiere diseñar un objeto, por ejemplo, que siempre esté mirando hacia un lado de uno de los primarios, por ejemplo. Eso se llaman los puntos de equilibrio. En el sistema de Higgs representan órbitas circulares donde los tres cuerpos se mueven en cualquiera de las configuraciones que se llaman de Lagrange o de Boyer. Entonces, estos son los que intentan representar los primarios. Aquí en este círculo punteado representan las posiciones de equilibrio donde puedo colocar un objeto, llamémoslo un satélite y que se quedará fijo todo el tiempo si consigo colocarlo todo el tiempo. Hay otras configuraciones que forman un triángulo equilátero relativo a los primarios. Entonces, si uno coloca un satélite en esta posición, exactamente el satélite quedará entonces fijo en esa posición. Estas configuraciones clásicas se conocen desde Lagrange, desde Euler. Lo interesante de todo esto es que las configuraciones de lineales son dinámicamente inestables. Es decir, si yo consigo poner un satélite aquí, pero se perturba su movimiento por alguna razón, seguramente se va a escapar del punto donde lo coloque. Entonces, se necesita control. Se necesita control de la parte inestable de esa posición. Por ejemplo, este punto de equilibrio terminal es estable siempre y cuando la razón de masas entre los primarios sea suficientemente pequeños, es decir, cuando un cuerpo es suficientemente vacío. Por ejemplo, los asteroides troyanos en el sistema Sol-Júpiter resulta ser una posición de equilibrio estable y es la razón por la cual dinácticamente se explica que la posición de esos troyanos permanezcan siempre en esa posición. Es la estabilidad de esos puntos de equilibrio. ¿Cómo se ven esos puntos de equilibrio en el sistema original? Pues inicialmente tienen una configuración equilátera, como ya lo dije, aquí está el satélite, aquí están los primarios. Entonces, en el sistema inercial, uno los venía girando en torno de órbitas circulares cada uno. Esto es, en las órbitas colineales, digamos, sucede lo mismo. En el sistema rotatorio yo puedo colocar el satélite en cualquiera de estos puntos y en el sistema inercial lo que representa son soluciones periódicas. Entonces, estamos calculando, estamos exhibiendo familias de órbitas periódicas. Esta es la parte un poquito técnica, digamos, pero para la gente de ingeniería lo conoce bien. Cuando uno tiene un punto de equilibrio, uno tiene que calcular la estabilidad y eso se realiza mediante un análisis lineal que nos lleva a calcular el espectro, o sea, los valores propios de una matriz, en este caso una matriz de 4x4. Hay ciertos parámetros que uno puede variar y dependen de la razón de las masas. Y en términos de eso, uno puede calcular cuatro números que me permiten decidir la estabilidad o la inestabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los puntos colineales, ustedes pueden observar aquí la presencia de números, esos valores propios, por parte real positiva, reales y positivos, que indican inestabilidad lineal en ese sistema. Lo mismo sucede con los otros puntos de equilibrio, entonces aquí van a encontrar ustedes un valor propio, un número positivo, lo cual muestra entonces la inestabilidad. En el caso del punto de equilibrio de Lagrange, uno encuentra valores propios imaginarios puros, al menos para la razón de masas que corresponde al sistema tierra de una satélite, y entonces uno tiene estabilidad lineal. Es un problema matemático muy complicado el tratar de deducir a partir de la estabilidad lineal, es decir, a partir del análisis que podemos hacer trivialmente en un programa general, y decir qué es lo que sucede con esa estabilidad a la larga. Esos son problemas fundamentales en América del Cáceres, los problemas de inestabilidad que son de investigación actual. Lo que hemos aprendido a hacer en los últimos años es continuar familias de ahorritas periódicas que pudieran tener algún interés astrofísico o astrodinámico, son algunos ejemplos. Lo que sigue son simplemente imágenes, para ilustrar el tipo de cálculos numéricos que pueden hacer con las ecuaciones diferenciales que presenté a su momento. Entonces, por ejemplo, aquí, si esto es la tierra y esto es la luna, esto representa, por ejemplo, una trayectoria de un satélite que está siempre dando vueltas alrededor de la luna, tiene acercamientos y alejamientos conforme a ese patrón. Queda la duda de si el satélite eventualmente se podrá escapar. Son problemas dinámicos, uno tiene que estudiar. Este es un ejemplo, esta es una ampliación de esta pequeña región. Les mencioné al principio que las regiones de Egipto permiten, en una primera aproximación con un cálculo de energía, simplemente decir dónde es posible el movimiento. Entonces, en esta región también es posible el movimiento y aquí se muestra una posible solución que está orbitando alrededor de la luna, por ejemplo. ¿Verdad? Así es como se ve bien las soluciones en el sistema sideral al que estamos más acostumbrados. Aquí tenemos un satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra, digamos, en órbitas casi elípticas, pero que van realizando un movimiento de precisión. Esta solución en el sistema inercial, digamos, es una órbita casi circular, digamos, alrededor de un patrón general que orbita alrededor de la luna. Este es otro ejemplo de una órbita de transferencia, por ejemplo, si uno quiere diseñar una órbita, digamos, que inicialmente de vueltas alrededor de la Tierra y eventualmente vaya a la dirección de la luna. Así fue como se diseñaron algunas de las trayectorias que permitieron llevar una nave espacial a la luna y cómo se ve esa solución, digamos, en el sistema inercial, un satélite, digamos, que está dando vueltas alrededor de la Tierra eventualmente, logra hacer una trayectoria de transferencia y quedarse atrapada o dando vueltas alrededor de la luna. Eso es todo lo que quería mencionarles. No quiero ser un técnico. Entonces, como les comenté, me gustaría parar aquí en la presentación y comentarles un poco en qué dirección vamos en el Departamento de Matemáticas. Actualmente me ocupo el cargo de Jefe de Departamento de Matemáticas y entre nuestros proyectos, digamos, departamentales está en fortalecer las áreas que tienen que ver más con la vinculación, la aplicación de la matemática. Nuestra experiencia reciente, y de eso di una plática el año pasado, después de que me invitaron al Departamento de Matemáticas, platiqué la experiencia que hemos tenido con un proyecto de fondos mixtos con el metro. Aparentemente la luna no tiene nada que ver con el metro, pero lo interesante de la matemática es que siempre encontramos conexiones. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos fue el conteo de personas para generar datos en el flujo de personas y eso nos llevó a un problema de reconocimiento de cara, de reconocimiento de patrones. Entonces, obligados por ese tipo de problemas, pues redirigimos nuestra investigación hacia la búsqueda de algoritmos que pudieran primero tomar en una imagen fija, segmentar, por ejemplo, la parte que corresponde a una persona y después diseñar los algoritmos de seguimiento para poder decir hacia dónde va esa persona. Ustedes pueden imaginarse que ese problema de seguimiento de personas tiene muchísimas aplicaciones, tanto comerciales, por ejemplo, para decidir cuál un anuncio es lo suficientemente atractivo para que la gente vaya a verlo y para cuestiones más terrenales como poder abordar el metro laborático o dosificar la entrada de pasajeros. ¿Qué tiene que ver esto con la agencia espacial? Bueno, la geomática, digamos, en parte se trata de reconocer patrones en imágenes de satélite que se pueda filtrar la información de alguna manera. En ese sentido, por ejemplo, hemos redirigido también a algunos de nuestros estudiantes, y ahí viene la formación de recursos humanos, hacia teorías matemáticas, por ejemplo, la teoría de ondeletas, que permite hacer un análisis a distintas resoluciones. Eso seguramente ustedes lo ven cuando resulta un mapa en Google, cómo aparece primero un mapa de baja resolución, uno de mejor resolución, etcétera. Matemáticamente, digamos, es un símil. Eso se describe mediante la teoría de ondeletas. Tenemos también gente que trabaja en la parte dinámica de vientos, por ejemplo, en la parte de meteorología, en la modelación en base a ecuaciones diferenciales parciales que describe el movimiento de, en este caso, de aire. Entonces, es lo que, digamos, es el equipo de investigadores que tenemos, y de mi parte, quiero comentar que tenemos en mente la creación de un centro de investigación en matemática pura y aplicada. Estamos imaginándonos cómo puede funcionar un centro antes de, para aprender algunas cosas. Probablemente tiene que ser un centro más virtual, en parte virtual, en parte no, pero donde confluyen investigadores de distintas disciplinas hacia temáticas que tengan un interés nacional e internacional. Entonces, me gustaría comentar eso porque eso teje, eventualmente tejerá puentes con otros proyectos de vinculación. Muchas gracias. 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 Gracias.